En las comunidades de Angaraes, sobre todo en Lircay, para que la vida fluya y que haya armonía entre los ellos y el paisaje de estas comunidades, es necesario que las personas se recuerden siempre del cumplimiento de los rituales que ofrecen a los apus locales. Los apus para los comuneros de San Juan de Dios, sobre todo, son las personas más que humanas, encargadas de velar por la armonía del clima. El que está de turno como autoridad o autoridad mayor de los apus es el tamraico, es el que guía lo que es las comunidades de Angaraes en Lircay. Como se dice vulgarmente, como segundo adiós, pero no hay lapo. Entonces, como te digo, es el cerro poderoso también. Cuando uno tiene fe, cumple las cosas, te arriesga, te realiza los problemas. Pagos rituales al cerro tamraico, para que pueda llover mejor, para que no haya helada, como también los granizados. O sea, quiere decir, un padre más lo tenemos, el apo sea para la comunidad de San Juan. El yachach, o el nombrado, es el nexo entre las personas y los apus. Esta persona se encarga de darle lo que ellos llaman sus ofrecimientos, el churacui, para que todo el causa y cuna, o todo lo que es los cultivos, estén bien y no sean afectados por el clima. Es por eso que en San Juan de Dios, nuestras autoridades ancestrales, sobre todo las autoridades mayores, algo a ser mayor, y el otro regidor de vara. Estas personas son las que se encargan de buscar los insumos para que el nombrado se encargue de hacer los ofrecimientos rituales. Porque de lo contrario, no es posible una armonía con el clima. Siempre hay desequilibrios, pudiendo ser tal vez excesiva lluvia, presencia de heladas inoportunas, lagranizada, entre otros. La gente se encarga de buscar los insumos para que el clima se encarga de buscar los insumos para que el clima se encarga de buscar los insumos. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada, en la dirección, no pasa nada. Se encarga de buscar los insumos para que los intendentes de la ciudad se encarga de buscar los insumos. Con el cerro lo que hace en el pacto con el Apo, o si en un sitio desconocido tal vez cuando uno está yendo entonces si se encuentra con el Apo de noche, entonces más o menos esas personas son lo que saben eso, porque cualquiera persona no puede ser el nombrado también. Para que pueda conversar con el Apo, el nombrado en primer lugar tiene que pagar sus cosas que le corresponde para que le pague, le hace el pago y a la vez ya empieza a llamarle, como también le contesta el Apo, contesta el cerro. Este año hemos tenido dificultades por la presencia de excesiva granizada y helada, el mismo que coincidió con un presidente evangélico, quien no ha seguido motivando a las autoridades ancestrales en ese respeto a los Apo con sus ofrecimientos rituales. Porque ya no hay nada, porque no hay nada. Aquí hay un poco de apoyo de las autoridades, y tengo que comprobar a nosotros, pero también que hay un grupo extraño. Vuelve mucho, como hermano evangélico y hermano católico más allá del Congreso, ¿no? porque para eso no hay nada más que la gente que está en la iglesia porque siempre hay que ir a la iglesia, 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 hay que ir a la iglesia. Por lo tanto ha sido un año sin presencia del nombrado, tampoco de autoridades mayores como el regidor y el albacer mayor. No hay que ir a la iglesia, no hay que ir a la iglesia, no hay que ir a la iglesia. No hay que ir a la iglesia, no hay que ir a la iglesia. No hay que ir a la iglesia, no hay que ir a la iglesia, no hay que ir a la iglesia. No, 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 no. En vista de que este año tuvimos dificultades Con la presencia de las autoridades mayores Sobre todo del nombrado Se ha reunido a los amigos llamados aficionados Se ha tenido una reunión a nivel de los 11 barrios en San Juan de Dios Y esto no ha sido así nomás Sino que nosotros llamamos el timbeo O la manera sagrada de seleccionar a través de lo que es la lectura del maíz No, no, no Otra cosa importante para que haya desarmonía en el clima Es que la persona o las personas Nos hemos alejado de la naturaleza Sobre todo de lo que es el respeto a los apus A los parajes A los puquiales A las jochas A los ríos A todos los que decimos misas sagradas No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no topic ...a una buena audiencia como el país y las personas te han amigo... ...y a quienes no te han... ...y a la gente que te ha ayudado a la comunidad... ...Bueno sí, como su vida... ...y a la gente que te ha ayudado a la música. Estas modificaciones que están bien. Estas son las mujeres que nos han participó. ¡Suscríbete al canal!